Corazón del niño recorrerá el camino del amor Con un besito gritando con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradita yo, amarradito yo Amarradito viviremos del amor Amarradita yo, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Cuando tú vuelves a estar en cada día Y que seamos en solo corazón Amarradito en un corazón del niño Sé que será más bonito nuestro amor Amarradita yo, amarradito yo Amarradito viviremos del amor Amarradita yo, amarradito yo Amarradito viviremos del amor ¡Espera! ¡Espera! Amarradito, viviremos del amor Amarradito viviremos, viviremos del amor ¡Espera! Amarradito en tu corazón y en mi recorrerá el camino del amor Con un besito y también con los espíritus, sé que seamos con todo tu amor Amarradito yo, amarradito yo, amarradito y en mi recorrerá el camino del amor Amarradito yo, amarradito yo, amarradito en el solo corazón Cuando tu boca es prece a la mía, que seamos con el solo corazón Amarradito tu corazón ya es mío Que podría ser el amigo del amor Amarradito yo, amarradito yo Amarradito viviremos en el amor Amarradito yo, amarradito yo Amarradito ten un poco corazón Amarradito nuestro amor Amarradito yo, amarradito yo Amarradito viviremos en el amor Amarradito yo, amarradito yo Amarradito yo, amarradito yo Amarradito yo, amarradito yo